Ale, 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 alala Mujer de la piel morena Dame un trago de café Aquí te traigo mi crema Pa' que tomes tú también Lleve lentamente en la casuera Bajo el fuego intenso del fogón Lleve lentamente en la casuera Café colado Café colado Café colado Café colado Ven acá, Cosa Prieta Café colado 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 En este ambiente está cargado Café colado 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 Gracias por ver el video.